Música 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 Entonces yo creo que voy a ganarte hermano Así que es mejor que me tengas relajado Estás mirando como esto es bollando Y tú solo te la estás escribiendo copiando al pudo jado Vaya vergüenza tirarme la y social de tonto Si es que a este chico llora a mi Por yo le enseño El estilo es su leño Música Música Yo como yo en mi casa y yo diseño Música Música 3, 2, 1 Vengo ya a matarte porque me encanta A ver si te vas a enterar que tu puto corazón va a ser hoy mi puta equis en el mapa Vaya problema ahora quien me ha tirado de libreta Este puto gilipollas nos respeta No me hables de niños ratas si no sabes mi carrera Desde los 8 años tapullos lavando maqueta ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien chavales! ¡A la violencia! ¡Marco y la amistad! ¡Jade! Pero antes de eso... ¡Ruido! ¡Bien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ganas Jade! ¡Ruido Polo!